¡Suscríbete al canal! Como podéis ver no hay nadie, que no pasa nada chicos Ya sé que estáis teniendo muchos problemas para intentar jugar conmigo Y yo también tengo que decirlo Pues algunas veces coincidimos Uy que se me calmando Coincidimos, no coincidimos Pues que a lo mejor tú tienes una hora que puedes jugar Pero yo estoy haciendo otra cosa La universidad, etcétera, no puedo jugar todos los días Y tal, etcétera Pero de todas formas chicos, estáis todos aquí Mirad, tenemos a Denise, esta chica Creo que es chica, le me gustaría conocerlo BitHunter, a Isma ya le conozco a Talavera Un saludo a todos por supuesto Todos los que me estáis agregando os agradece Alex13, Alfredo, el Gran Granca este El Adrián, bueno fijaos aquí Tengo un tal Manu que ha puesto mi nombre Que amable, que detalle Colombia, Mr. Spain, Matt, Alfredo Xerox67, creo que este le tengo en la Play 3 Al señor Tico Y este código de barras El 417, tal, etcétera Ahí abajo tenéis mi código de todas formas Por si queréis agregarme Si todavía seguís teniendo problemas Mandadme vuestro código Yo os agregaré y entonces pues ya está todo solucionado Entonces, bueno, fijaos Ya soy nivel 41 Ahí podéis ver, fijaos Me quedan tan pocos puntos para llegar al nivel 52 Con lo cual me quedan Espera, que estoy haciendo cuenta 4, o bueno, 4 serían 5 Me faltan 14 niveles Para poder hacer prestigio Y no sé qué es lo que tendré en prestigio A lo mejor tengo como mis amigos Había lista de amigos No, a ver, ¿dónde era esto? Cuartel, marcadores Informe de servicio O sea, veis como mis amigos Como tienen aquí esas medallas extrañas Que sería por ejemplo esta O esta, 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 esta O alguna de estas que están por aquí Entonces para tenerla Bueno, vamos a empezar la partida Y dejémonos de tonterías, a ver Como siempre le pongo la correa Duro por equipos No jodas en el manicomio Hostia, hace tiempo que no juego en manicomio A ver Bueno, ya está A ver, vale Ya está, ya está en partida Jugamos contra Bob You know Merck Semperfai Pabruno Atrún Pero, ¿qué nombre os ponéis, tíos? LOL Ah, uno se llama LOL, ¿no? A ver Sí, se llama LOL Interesante, interesante nombre Para un Para nombrar una Wii Yo tengo Juanjo ahí Aunque no sé si cambiarlo a Juanjo Bellic No lo sé No, es que si tengo que cambiarlo a Juanjo Bellic Tendría que crearme un nuevo perfil Y es un problema No Vale, ya estamos todos, ¿no? Cuatro Ocho contra ocho, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, no Ocho jugadores Cuatro contra cuatro Entonces todo va bien Perfecto Bueno, nos ha tocado el maldito manicomio A ver La MP Vale, perfecto No voy a volver otra vez a la Franco No, 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 no También, Ornaque Un saludo, Ornaque Con él voy a grabar Portal 2 Que también voy a hacer Portal 2 Tranquilo, chicos Todo ha servido tiempo Entonces, ¡epa! Ahí, perfecto Entonces Por si alguien quiere agregarme Que me mande su código Y ya está Venga, vamos ¡Yo no! ¡Aparen! Nunca me han gustado los alemanes No Yo soy de lejercito rojo Pero A ver, a ver ¡Eh! ¡Eh! Eso que quieras saber yo Algo ha pasado ahí Que, que, que Pero ¡Ah, coño! Si es que estás ahí Joder, me empiezo bien, eh, tío Venga, vamos A ver, a ver ¡Hostia, granadas! ¡Vamos! ¡Uy! 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 ¡Uy, que te pillo! Venga, uno Bien, bien, bien Bien, Juanjo Bien, no, no Pero ¡Uuuh! Maldita sea Se nos ha caído el OV Pero, tío Joder, mira El LOL Me está ¡Ah! ¡Cógeme eso, LOL! ¡Ah! ¡Y no le mata! Muy bien, muy bien Estas granadas Son las cañas ¡LOL! Es el puto amo Vamos ¡Cógeme eso! Nada, que no, tío Pero si es que Es que, es que, es que Es que cantear ¡Dárenlo! ¡Hala! Has matado a Pabruno Me da igual Como si me han dado Vamos Mira, los donde están todos Los cabrones ¡Dioooos! ¡La línea de conexión! ¡Oh, oh, oh, oh! Dios, 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 Dios ¡Veo! ¡Maldita sea! ¡Aaah! ¡Venga, vamos! ¡Sí, sí! ¡Una venganza fiera! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Joder, tío! ¡Es que es que... ¡Buah! Esta vez sí que voy fatal, ¿eh? ¿Y lo que hace es que hay escondido? ¿Qué está? ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios, muerte, LOL! ¡Ahí está, LOL! Pero, 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 ¿cómo ha hecho eso tan rápido? ¿Qué pasa? O sea, ¿tengo una mala conexión? ¿O qué? ¿O qué? A ver, decidme. ¡Joder, macho! Es que voy a dos rayas, tío, esto no. ¡U, LOL, 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 LOL! Esto no puede ser, macho. O sea, ¿quién me está robando conexión? ¿Quién? 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Ación de retrascimiento enemigo, justo encima! ¡Pues venga, vamos! ¡Joder, es que, es que, madre mía! ¡No! Bueno, ya lo hemos liado. ¡Uy, toma el cuchillo! ¡Toma el cuchillo! ¡Oh, oh, oh, perfecto! Ya era hora, ya se ha manejado el cuchillo. Ya tengo nivel, ya tengo nivel, ya tengo nivel. Bien, 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 vamos. Mira, voy a coger este arma, y vamos a partir, vamos. ¡Partir culos! ¡Tú, Bob, 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 Bob! ¡Bob esponja, Bob esponja! ¡Vas a morir! Bien, Bob, has muerto. Perfecto. Venga, vamos a por la tercera. ¿Ah? ¿Ah? Venga, corre, monigote, corre, 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 corre Joder, macho, ¿la artillería? ¿Pero eso qué es? ¡Las rebajas de la artillería! Vamos No, no puedo saltar Vale, 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 cuidado, cuidado, que aquí me forcian, aquí me forcian Con cuidado, con cuidado Aquí nos pueden matar Hostia, uh ¡Toma! Bien Ya tuvo que alguien joderme la partida Alguien me la tuvo que joder, ¿verdad? Y yo voy con la peor conexión del world Oh my gosh Vamos, hombre Relaxing, cajo café con leche, yes In Call of Duty War Espera, Pablo, tío, espera Venga, chaval, venga, venga, venga En serio, seriously Avanzar si tienes huevos No, tío Venga, chaval Esto es lo que me jode, macho, o sea ¿Qué coño hacen ellos para que les vaya bien y a mí me tenga que ir mal? Es que no lo entiendo Ah, cógeme eso Vamos, a ver si tienes huevos Ahora, por fin Menos mal Dios Vamos, vamos Joder Seguro que la peña está aquí Vamos Recargo No, 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 no Dios, 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 Dios Maldito Pero, ¿qué pasa, por Dios? Porque esto me tiene que ir mal Por favor ¿Qué pasa? O sea, ¿tengo que sufrir yo y todos los demás tienen que jugar bien o qué? O sea, gachos No creo Bueno, da igual Si, total Vamos, vamos Al menos esto no está perdido Cógeme esa granada por ahí Bien, uno Joder Me cago en el martirio Sinceramente O sea, el martirio es ¡Ah! No sé en qué estaban pensando ¡Hombre, trepe! Me voy a cagar en todo Me cago en todo Me cago en todo Venga, sube, 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 sube Vamos, sin miedo, sin miedo, hombre Valiente, valiente Vamos a ver dónde está la peña Acción de reconocimiento enemigo Justo encima Vaya, hombre ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Yo me tengo que agachar un poco A ver si puedo robarle la arma ¡Oh, mírala! No sé quién me la recomendó Pero vamos Voy a probarla Eh, tú, 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 tú ¡Oh, chaval! Ya sé por qué me lo han recomendado algunos Joder No me extraña, tío Esto, esto sí es un arma Tengo que esperar un huevo Para poder desbloquearla Madre mía, chaval Claro, ya empiezo el porqué ¡Toma! Bueno, que me quedo sin armas Bueno, sin armas Sin balas Bien, 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 bien Venga, venga, venga Te remonto, remonto, remonto ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha invitado? ¿Alguien me ha invitado? ¿Quién, quién? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado ahí Y no sé qué ha pasado A ver, ¿quién coño me ha invitado? No lo entiendo O sea, iba bien, joder Iba bien Esto no lo entenderé en la vida In the life no lo entiendo A ver, no sé qué ha pasado aquí Pero vamos Juanjo Bear se ha conectado No sé quién me ha enviado esto ¡Ah! Claro, Manu Joder Ahora Manu se conecta Claro, claro, claro Manu se conecta Joder, tío Me la has jodido en el peor Momento, chaval En el peor momento A ver Fíjate, iba bien Iba bien No sé ni qué hice A ver Resumen Nada Pues nada, muy bien Así me gusta La partida empieza en cero Joder Qué suerte Bueno, vamos a ver O sea, vamos a ver A ver No, no Mira Manu, Manu Manu A ver Manu Tú ven conmigo Ven with me Ven with me Ven with me A ver si A ver si él viene Que sí A ver si el tío Quiere venir Es claro Es que no sé Qué había pasado Y de repente Vamos Digo ¡Ah! Que me saco Una racha buena Joder, tío Bueno, no pasa nada No pasa nada, chicos No pasa nada No os voy a culpar de esto Pero Manu ¿Por qué me destrozas? Nos destrozamos la mejor partida Que no, Manu Que ven conmigo Leñe Dios mío O sea, es que Es que claro Como en esto no hay un mensaje de estos Para enviarle Decirle Manu Vente conmigo No me invites Ven tú No yo A tú Madre mía Que sí Bueno, como sigamos así Madre mía Este vídeo va a ser lo peor A ver Traer una clase Bueno, lo que decía Si el tío no me invita Joder, mira Es que claro Esto es lo que pasa Esto es lo que pasa Bueno, pues fijaos Se me ha jodido una partida ¡Ah! No pasa nada, Manu Tranquilo Pero iba ahí bien Digo Y se me ha quitado la emoción Vaya Lo siento, chicos Por haber jodido la partida Pero bueno Esto es lo que suele pasar Con los gameplays Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Entonces De todas formas Aquella gente que quiera agregarme Estoy aquí En este código O sea Hacer pausa el vídeo Pausa Bien La habéis pasado Anotar la clave Para los que tengan la Wii Lo anotáis Jugáis conmigo Y no hay ningún problema Que alguien tiene algún problema En... ¿Cómo se dice? En... En agregarme Pues... De todas formas Mandadme vuestro código Entonces yo voy aquí Os agrego Que sí, Manu Pero si es que luego no va a empezar la partida Es que vas a ver tú ¿Cómo no va a empezar? Venga Mildurus controla la anchoa La anchoa gana O gana el gato Que está durmiendo Mmm... ¡Qué buen día hace! No sé si irme a la playa A jugar al golf Fíjate De tanta lluvia ¿Ves? Esto es lo que pasa Hay que tener esta precaución Pero bueno Lo he intentado, chicos O sea No pasa nada Entonces Espero que os haya gustado Lo que es este gameplay De Call of Duty Y bueno Aunque ya sé que ese momento ha sido ¡Ah! ¿Qué podía haber pasado? No, Manu Te la voy a rechazar No por nada Sino porque cada vez que me conecto No se conecta ¿Sabes? Entonces Lo siento, Manu Pero no te estoy rechazando ni nada Entonces voy a ver si después Fuera de cámara lo consigo Y lo que digo siempre Espero que os haya gustado Lo que es este vídeo Y ya sabéis Comentar Suscribiros Dadle me gusta Favoritos Y nos veremos Soldados de la Segunda Guerra Mundial Nos vemos, chicos Adiós Chau